Hemos realizado infecciones en el Nuevo Central Shopping y en el Patio Almas. Ellos como infraestructura de shopping están en orden, están de acuerdo a la normativa vigente, se hizo control en los locales internos, en donde hemos realizado 153 infecciones entre los dos shopping, en los cuales hemos logrado 34 actas de contratación, es decir, de causura. El Patio Olmos y el Nuevo Centro se transformaron en shopping de multas. En varios negocios se labraron actas por distintas irregularidades. Se viene dando una constante en casi todos los negocios por la falta de habilitación, o porque no están cumpliendo con la medida de seguridad. Que establece la ordenanza vigente. ¿Y los matafogos vencidos, ese tipo de cosas? Exactamente, por falta de bomberos, matafogos vencidos, por la falta de habilitación, es decir, por una habilitación vencida y no han renovado la habilitación en los negocios. Pero los centros de compras no fueron los únicos lugares inspeccionados. En 45 días se labraron 3.651 actas por irregularidades en los negocios. En Alta Córdoba clausuraron bares por falta de higiene y hasta un banco privado funcionaba sin cumplir con la ordenanza. En el caso del banco fue una falta de habilitación por el cambio de razón social. Es decir, cuando un negocio cambia de razón social tiene que comunicar inmediatamente a la municipalidad porque la habilitación anterior se cae. Tienes que hacer todo un trámite, o sea, es como que volverías a reiniciar el trámite de habilitación. Y también se han contratado negocios, bares sobre todo, de que han sido clausurados por falta de higiene.